¿Sabía que México es el país que tiene a los animales más venenosos del mundo? Vea esto. El país con más animales venenosos del mundo, sorprendentemente, no es Australia, sino México, que se encuentra en el primer puesto con 80 especies, seguido de Brasil con 79 y en tercer lugar Australia con 66. México tiene una gran diversidad de animales y entre los más peligrosos se encuentran la viuda negra, que puede ocasionar problemas respiratorios y convulsiones, el alacrán de la corteza, que causa garganta cerrada, inflamación y paro cardíaco. También se encuentra la víbora de cascabel, que provoca parálisis y necrosis muscular. Otra serpiente es la coralillo, que causa parálisis flácida y asfixia. Y el animal más venenoso de México, a pesar de su pequeño tamaño, es la araña violinista, ya que su veneno puede causar necrosis del tejido y al igual que los animales anteriores, la muerte. Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿verdad?